Recuerde yo Pa' esos que andaban y gritaban es Estoy en el rincón de una cantina Oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Te amo a mi pensamiento junto a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay mucha mujer que van a amar ¿Quién no sabe en esta vida La canción más conocida Que nos deja mal amor ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila O exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribón Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que yo tengo otra vez la que me fue ¡Ay, ay, ay, ingrata! ¿Quién no sabe en esta vida Que nos da Eso en esta vida La traición más conocida Que nos deja mal amor Y el hoy llega a la cantina Exibiendo su tequila O exibiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez Que toquen otra vez la que se fue Gracias